Gracias por este show tan maravilloso, por esta noche increíble. A todos los locos, a todos los que estamos aquí desde siempre, gracias por estos 24 años de rock and roll. ¡Yeah! Que vive el amor y la paz del mundo. Punto intermedio entre un loco y un cuerdo, ahí me encuentro yo. Punto intermedio entre el cielo y el infierno, lo siento, es mi mutuo interior. No me asuste el porvenir, ¿para qué voy a sufrir? Por algo incierto, lo que tenga que sonar ya sonará, no me amargues mal. No me has conocido ayer, yo no te engañé. Libre como el viento, y el mundo por andar. Libre, libre como el viento, nada me va a hacer cambiar. Siempre buscando causas perdidas, por las que luchar. Mi corazón me ha tatuado de heridas sentidas, y fue de tanto amar. No suelo desperdiciar, ni una sola oportunidad, que se me presente, que se vive solamente una vez. Tú no sabes bien, no me has conocido ayer, yo no te engañé. Libre, libre como el viento, de un mundo por andar. Libre, libre como el viento, nadie me va a hacer cambiar. No busco una explicación, yo le hago caso al corazón, tómame tal como soy. Libre, libre como el viento, nadie me va a hacer cambiar. Libre, libre como el viento, nadie me va a hacer cambiar. Libre, libre como el viento, y el mundo por andar. Libre, libre como el viento, nadie me va a hacer cambiar. Libre, libre como el viento, nadie me va a hacer cambiar. Libre, libre como el viento, nadie me va a hacer cambiar. Gracias a todos, gracias Dios, por tanto amor, luz y rock and roll. Libre, libre como el viento, nadie me va a hacer cambiar. Nos vemos pronto. Sean felices. Que Dios los bendiga. Yo quiero agradecer con todos. Vengan. Team Mitchell Come on, everybody ¡Gracias! ¡Gracias!